Como venga, le metemos el combazo, gente, le meto todas las quemaduras del mundo No viene ¡Uy, se viene! ¡Ay! ¿Qué ha sido eso, gente? Muy buenas, chavales, y bienvenidos un día más a la grieta Hoy venimos con Rumble en la jungla Vamos a darle cañita al pequeño Rumblecillo, al Mercherillo Y encima vamos a llevar una build de Full Mercher o Full Fuego Vamos a llevar Leandi, vamos a llevar la antorchita Y hablando de la antorcha, ¿sabes? Está bien, pues da calorcito, así que vamos a ver qué tal está el pequeño Rumble Con la build esta del doble... Del doble dañito por segundo, ¿vale? Del Leandry y la antorcha de Fuego Negro Así que vamos a darle cañita, dicho Rumble en la jungla Un campeón que se puede jugar, está invadiendo, ¿eh? Voy a meterme aquí No voy a invadir, yo creo, porque voy a empezar en el red Y si me joden... ¿Me puedo pasar? No te mueras, por favor ¿Te mueres? La leasing encima de la primera sangre Me cago en la madre Bueno, gente, vamos a vaquear aquí Más que nada para dejar el war Para verlo, porque Rumble es un personaje que necesitas Ciclar la jungla rápido ¿Qué significa esto? Básicamente, cuando te caras en un campamento Vuelve a reaparecer con más nivel Y te da más experiencia Cuanto más lo revientes Pues más experiencia te va a dar Así que lo que necesitamos es ciclar la jungla rápido Para que vuelva a salir e ir subiendo niveles Y este campeón, pues eso, limpia en un momento Vamos a ver, de hecho, qué tal está con el Leandry Ya digo yo que este campeón se juega la jungla No es ninguna troleada, ¿eh? De hecho, le hicieron un cambio para que se llevara Y en Corea se llevaba un montón En EW sí que se llevaba menos Vale, y en LAN creo que tampoco se juega O por lo menos se juega poquito O sea, no es habitual ver un Rumble en la jungla Pero no es ninguna troleada, ¿eh? Lo único que tenéis que tener en cuenta de... De Rumble es la zona de peligro, ¿vale? La zona amarilla Ya sabéis que la zona amarilla lo que hace es que la Q meta más La E mete más slow Si no recuerdo mal, la WDW te da más velocidad, más movimiento, más escudo Y la R, pues nada La R, pues tiras un rayo ahí y hace... Así que vamos a hacer la ruta de subir nivel La ruta de los campeones que limpian el área Y la mejor ruta para pillar el nivel 6 Ya sabéis que es empezar directamente con cuchillos E irte directamente al blue Para que cuando terminemos en botlane Después de hacernos el canejo No vuelvan a salir los picuchillos Y ganemos como un campamento extra Y aparte así podemos... Podemos baitear a Lee Sin Porque si Lee Sin ahora me invade Y ve que los picuchillos están hechos A lo mejor se va, ¿sabes? Entonces como... Para denegar a la jungla rival Cuando son agresivos también va bien esta ruta Porque lo vuelven loco, ¿eh? Y bueno Cosita de Rumble Cuando pasa la zona del peligro A la zona roja Vale, la zona ya de calor extremo De sobrecalentado Lo que hace Rumble es No puedes tirar habilidades Pero sí puedes tirar... Puedes pegar básicos a una velocidad de la leche Y aparte mete un montón Es lo que le cambiaron a Rumble Porque antiguamente se sobrecalentaba Y ya ¿Vale? Lo bueno es siempre intentar buscar El sobrecalentado con la Q ¿Vale? De última habilidad Porque mientras está sobrecalentado Sigue tirando el fueguito Y ya está Y a las malas con la E Porque cuando tiras la primera E Si tienes en CD la segunda Aunque esté sobrecalentado Te deja tirarla, ¿eh? Aquí, por ejemplo Si tiráramos ahora la E Nos metiremos en sobrecalentamiento Cosa que no queremos Lo he dicho Queremos siempre usarlo con... Con el tema de la... ¿Veis? Del fueguito Porque así Pues limpiamos antes Si te dais cuenta Pues no limpio mal el Rumble, ¿eh? Tengo cuenta que hemos empezado solo Si hemos empezado con una ruta Que tardamos un poquito más en early Porque tenemos que dar toda la vuelta Y vamos a limpiar todo esto Antes de que salgan los... Antes de que salgan el cangrejo, ¿eh? Eso voy a manquear la Bolden, yo creo Porque están pulsando mucho Así que vamos a hacerlo, ¿eh? Me he remiteado Pero quiero guardármelo Por si acaso me quiero... Mira, esto voy a pasar Estos no me van a ir para atrás ahora No tienen Wards, ¿eh? Ahora hay que esperar Que se vayan para adelante Ahora Voy El problema es que el Swing se ha metido A muerte Se da tiempo Tiene que haberme esperado Pero es que si no... Bueno, le he metido el Slow, ¿eh? No tienen nada ahora, ¿eh? ¿Verdad? Foguito Dale, para atrás Ojo que tengo... Como... Puedo volver, ¿eh? Me voy Y yo corro un montón, ¿eh? ¡Uh! Foguito, foguito, foguito ¡Hala! Tengo a foguito Y esta como se quede La reventamos, ¿eh? Voy a duro a bucear Y voy a hacer como que me voy Como se quede en la de veo, ¿eh? ¿Me va a quedar? Hombre, se va a quedar Mira todo el farm ese Y se dirá Yo esto lo tengo, no Esto lo vas a perder Lo sabes, ¿no? Yo creo que aún no lo sabes Venga, va Métete en la torre ¡Hala! Ahora voy a escapar De ninguna manera En plan, si se tira para adelante Le engancho luego con la E Y si se mete en torre Le meto el foguito Y ya está Vale, el problema es que Viene el Lee Sin, ¿eh? Y te ayudo aquí Que me quiero hacer el cangrejo Y tampoco quiero que me reviente el Lee Sin ¡Ay, karma! Empiemos y nos vamos, ¿eh? Bueno Aquí me la he jugado, ¿eh? Porque yo voy a estar Lee Sin Una cum y muero Vale, Lee Sin va 2-0 Una putadita La primera la ha venido muy bien Porque encima es un personaje de early Ya lo sabéis Que si se pone por delante Pues Mete bastante snowball Lo bueno, como veis, chicos Minuto 5 Y vamos a pillar nivel 5 Así que nos vamos a base Y vamos a terminar de arriba a abajo Como si fuera la ruta normal Pero si os dais cuenta Hemos ganado ese campamento extra Que lo que haces, pues Danos más experiencia De ahí te vamos a pillar Liandry Y corazón, que voy a pillar las botas ¿Vale? Más que nada porque Así Ramble puedo ir más rápido Para escapar y tal Me viene bien Incluso para voltear Vale, ha flaseado, ¿eh? Cuidado, chavales No la Lee, por fin Que se muere A ver si la va a leer Yo no voy a ir para allá, ¿eh? Va Lee Sin también Por favor, cuidado No le deis más a Lee Sin, por favor Es que no quiero ir para allá Porque me quiero hacer el Las larvas De hecho voy a hacerme esto primero Porque así me pillan rotación Para las larvas Que las larvitas con el Ramble Se hacen muy bien Ya sabéis que he pegado Un poquito el área Limpia bastante Chais Chais y Becil Madre mía, no sé ni lo que digo Vale, a ver Ojo, ¿eh? Ah, metemos el Nautilus Me he dado cuenta El Nautilus en top lane No es malo, ¿eh? El Nautilus De hecho en la jungla Se puede llevar ahí también A ver si lo traigo Quiero traerlo, ¿eh? Al Nautilus jungla Está bastante bien, ¿eh? Lo que pasa es que ya sabéis Que a mí me gusta más El Nautilus full AP Ya De hecho Lo voy a dejar a vuestra lección En los comentarios Quiero que me digáis Si preferís que traiga El Nautilus full AP O el normal, ¿vale? La mejor build Para la rank Porque no es ni buena troleada, ¿eh? Pero sé que Wolf Gusta mucho Nautilus full AP Va a tirar una R Y explotar Porque tiene un escalado Bastante guapo El Nautilus Y lo quiero traer Porque se está jugando Mucho en top Y me han dado ganas De jugar a la jungla, chicos El señor CC, ¿sabes? Que te mete ahí Te mete la R Y como te ponga full AP Y ya está No tiene que hacer nada más Vale, nosotros fuimos al 6 Y nos hemos hecho las larvitas Y todo, ¿eh? Tirao muy bien Si puedo tirar la R aquí Aquí, incluso Ya sabéis que la R Para lanzarla Lo que hay que hacer Es apretar Y arrastrar ¿Vale? En la dirección que quieres la R Pensaba que iba a tirar para adelante Bueno, vale Uy, lo va a ir a sediviar, ¿eh? Sí, sí, sí Métete, métete He metido todos los minions, ¿eh? Por eso me subimos para adelante A ver si se muere, eso sí, ¿eh? Cuidado, compañero No te me mueras Ha hecho muy bien el R.I.S. Porque ha metido la oleada adentro Así podemos tanquear, ¿sabes? Pero ni ya No se puede escapar Vale, cuidado, chicos Que os puede ir el easy No quiero problemas Que sé que os gusta mucho liarla Pero me gustaría que no la liare mucho Por favor Desde el cariño y el respeto El easy se pone por delante Es un dolor, ¿eh? Dice demasiado ese campeón Está hecho para eso, ¿eh? En plan, es un campeón de early Y se queda por detrás Sí que es cierto que no hace mucho Yo aviso que está el easy ahí Que por favor lo respeten En top lane no creo que vaya Podría ir, pero no creo Que está abajo Por el patín que ha hecho Debería estar en bot A lo mejor está haciendo el dragón No creo, pero Se ha muerto Se ha muerto Se ha muerto por el ignite, ¿eh? Ha sido el último tick del ignite Y ahí se lee sin está abajo No le he dicho Que estaba ahí Oh Hola No puedes venir Lee sin sé que está abajo Así que me da igual, ¿no? Si quieres venir te mueres Porque te colapsamos con el Con el autirus, ¿eh? Esto podría incluso Inviarle, o sea Cankearle Por espabilado Tengo la R en 14 Que le mete La R de Rumble Mete un montón, ¿eh? Que bajo No, no, sí, sí Pensaba por un momento He dudado A lo mejor bajo No me lo quiero quitar, ¿sabes? No, no, pero no Ha venido a ayudarme A hacerme esto Buena gente Vale, vamos para arriba, ¿eh? Espérate Ni, 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 ni Vale, robar es robar Ya lo sabéis Mira como limpia, ¿eh? Es lo que os he dicho, gente Como pilles el El sobrecalentado Con la Q Te rusé cerca Por un momento Me gustaría quitarle esto ¡Uf! Esto moriría Es que en verdad Más que nada Porque No tengo maizas Así de segundos Ay, tío, me he emiteado ¡Halo! ¡Uf! ¡Qué miedo, tú! ¡No, no, no! Ya, ya, ya Lo veo, lo veo ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡Procorro! ¡Ayúdeme, Jesús! ¡No! ¡Horre! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Menos mal Por favor, tankens ¿Qué tío, macho? ¿Que puedo hacer esto? A ver, creo que sí Pero lo mismo estoy trolleando un poco, ¿eh? Eh, tengo poca vida Pero bueno, ganas el escudo ahora ¿Vale? Sí, sí me lo hago, sí Poco a poco Pero me lo hago, chicos Madre mía Ojo, eh Pues no, ojo, no Está bonito Está la karma también Si no estuviera la karma Sí le damos, eh A ver, me voy a curar aquí Lo bueno Porque me quiero hacer las larvitas No se van a esperar que Se van a pensar que me he ido a hacer Lo podemos intentar, ¿eh? No creo que se lo esperen, ¿eh? Podrían, pero no creo que se lo vayan a esperar Si se lo esperan ya Pues mira, mala suerte Pero es que pillar las seis es muy bueno Sí que es cierto que estas se aguantan más Recordad que la segunda vez que salen Son como más fuertes Y cuesta bastante más Aparte lo hemos comprado, pero Aquí en esto no lo hacemos tranquilamente Nos vamos a tener al foguito Ahí, mira Venga abajo, gente ¡Ah! 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 Me encanta como pega, ¿eh? Bien, nada Lo pillamos todo, ¿eh? Buena rotación ahí del Del Rise y del Swing, ¿eh? Bueno, bien hecho, chicos Muy bien hecho Yo me voy Pero volveré Voy, que tengo que comprar Estamos perdiendo, por cierto Vamos con otro 7 Para que me hagas cuenta Vale, estamos donde se pillar este Primero Yo creo que este vamos a pillar Es que la antorcha te da mejor early Sí que el otro es mejor luego, ¿sabes? El late Pero en early me gusta más esta Podéis empezar por cualquiera Cualquiera de las dos, ¿eh? Si queréis En Ramble lo que pasa Que últimamente En vez de jugarlo con la build esta De daño por segundo Se juega con la build de De full burst, ¿vale? Shadow flame El stone surge Y ese rollo Incluso el proto El protobel le viene muy bien a Ramble A la hora de pegarle No hace ese dragón Pero es que no podemos Es que no me puedo meter ahí No tenemos prio ahora mismo Tened en cuenta que la build Acaba de venir El medio no está No podemos, no podemos, no podemos No podemos, no podemos No pasa nada, chicos No pasa nada Me ha quitado el rojo, por cierto Hijo de perra Yo soy mi hielda La traición Yo estoy yendo A ver si llego, ¿eh? Lo pillamos, ¿eh? ¡Dale, dale, dale! Y pensaba que me iba a bollar Él le tira directamente Pero igualmente se hubiera comido El hallway, creo Vale, eh Estoy yendo, ¿eh? I'm coming ¿Qué tenemos más velocidad? Pégale, por Dios Se le da con toda la mano abierta, ¿eh? Vale, pues Uuuh No tiene igual, ¿eh? Vamos a pillar, ¿eh? Vamos ¡Vamos, chicos! No puede ser, se queda uno ¡Dale! Se queda uno de vida, loco Le pegamos con él la pasiva, ¿eh? Ya, toma ¡Vama! 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 ¡Qué asco! La putada es que no me llevo ni una, ¿eh? Soy el asistente ¿Tocarlo? ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Bien hecho, chicos! Vamos a ayudar al Ryze a pusear esto No sé dejar No quiero taxear la experiencia Voy a darle ayuda a pusear Pero es que tampoco quiero taxearle Es que es un Ryze Y creenme que el Ryze por detrás Es mejor que se ponga por delante Y me lleva bastante poder, ¿eh? Es un personaje de late game, ¿eh? El pequeño Ryze El moned Aparte Se ha portado bien, ¿sabes? Si no se hubiera portado bien Pero se ha portado bien Vale, pues hemos remontado ya, ¿eh? Vamos a 9-8 Hemos remontado bastante Y voy bastante fuerte ahora, ¿eh? Como piega, tío Te lo juro El peligro Me gusta más en inglés Lo de warning, warning Vale, pues Podríamos saber Gankear el top Y es un tankens Aguanta bastante Campeón que juega mucho en ranked El tankens Bueno, si no lo sabéis Ya sabéis que cuando juego de support Y necesito un tanque Suelo pillarlo bastante Porque es un personaje bastante carry Y bastante cositas para hacer Así que seguramente Lo voy a volver a subir Porque Como en la ranked de la main Sí que lo estoy jugando Así que ahí Sí que traeremos un poquito Del zapete ¿Estás viendo, eh? Tiene mucha vida Pero es que tengo la R Bueno Recerramos el paso ¡Ay, qué buena! Bien hecha de Nautilus ¡Confíe! Está a morir, ¿eh? No, no Fueguito El mecherito, chicos El buen mecherito Mira que tenía vida, ¿eh? Pero da igual Le cuidadito Estás a morir, hijo Se muere al final, ¿eh? Verás Está a morir A ver ¡Eh! Uy, ¿por qué sí? Se ha morgado los dos, eso Casi le sale Yo creo que se hubiera tirado Para adelante Igualmente Creo que intentaba Hitearle Yo creo que se hubiera tirado Para adelante Hubiera funcionado, ¿eh? Vale Me voy a hacer el... Por probar No me lo iba a hacer Pero he pensado El tema de pillar El malignance Porque te baja el enfriamiento De la definitiva Entonces quiero probar Si renta Pero normal Como te digo No me lo iba a hacer, ¿eh? Pero Como deja también Más sangre en el suelito O sea, deja más daño Por segundos En plan Al final vamos a hacer El daño de la Q El daño de Liandry El daño de la antorchita Fuego negro Y el daño del marinaste Todo junto Del poder supremo Del poder supremo Vale Perfecto Por un momento me lo han robado No, que todavía no salía Por un momento he dicho Me han robado esto No, hombre, no Que todavía no salía Hijo Impaciente Vale De nivel voy muy bien, ¿eh? Soy casi nivel 11 Ya Voy al mismo ritmo Que mi... Que mi top y mi medio Pero eso es que Rumble, ¿veis? Limpia muy bien Aparte estamos Ziquilando muy bien La jungla Así que vamos a hacer esto Está bien Pegamos Para levantarlo Y ya le damos, ¿eh? Como nivel 11 Tenemos la R Todos aquí, ¿eh? A ver, ¿podemos...? Es que necesito Que quiten el guard ese Podemos baitear aquí, ¿eh? Sácalo fuera Sácalo fuera Tengo R Ya Y Nautilus por arriba, ¿eh? Vamos a encerrar No puede salir, ¿eh? La tienen que luchar o... O se lo ha comido Se ha comido la R En Hawái, gente, se ha quedado Ha implosionado, ¿eh? Yo me voy a hacer esto Vale La putada son los Bounties Pero bueno, lo que hay, chicos Implosiona, ¿veis? Siempre la R de Rumble Intentar tirarlas como para encerrar En plan, o en plano luchan O mueren Y han intentado irse ¿Qué pasa? Que el Hawái se ha comido Todo el aire Y a mí Nautilus ha dicho ¡Ey! Soy un asistente, macho Me llaman el Asistencias Me quiero hacer el dragón, ¿eh? La verdad Voy a baquear Porque me quiero hacer el dragón Aunque... Voy a hacerme esto primero Vale, están yendo para allá, ¿ya? Yo voy a limpiar esto Imagina, para seguir ciclando la jungla Mira, me meto, gente Lo juro me encanta, ¿eh? Cuando pegas Es tan satisfactorio Cuando lo haces con el... Con la pasiva Porque lo vais ahí pegando Como un animal Vale, chicos Pues... A ver si me aguantan Que voy, ¿eh? Ay, mira Me queda nada, gente Es que no me puedo quedar Me hubiera esperado, ¿eh? Pero si no hubiera estado el dragón Me hubiera esperado Por lo que voy, ¿eh? Tiene que aguantar solo Yo llego ya No van a empezarlo, ¿eh? Sí, pero van a empezar la lucha Estoy llegando, ¿eh? ¡Ya llego, chicos! Tiene mucho daño en área Ahora que lo pierdo, ¿eh? Un swing Me muere ¡Bum! ¿Vale? Vale, sí, sí Pues no nos comieros eso, ¿eh? Lo mismo no funciona así Vamos a pillar a esta, ¿eh? Ahora, tómalo Ven aquí, mechelito Tío, ¿me podéis dejar algo? En que sea yo que sé La gracia por participar Cuidado, ¿eh? ¡Uf! ¡Hostia! Bueno, le pegamos Me voy a morir, ¿eh? Ah, se muere Me ha hecho muy bien Y me ha tirado dentro De la R del Hawái, ¿eh? Me ha pegado una hostia Miradle el Hawái, chaval Me ha quitado que sí, ¿eh? En el Hawái, macho Te he pegado un tortazo Como tengas poca vida De parte, ¿eh? Lo bueno, chicos Que tenemos ya la antorchita Así que lo siguiente Ya vamos a pillar El poderoso Liandri Tenemos la antorchita Y el malignante Así que vamos a tener La R cada poquito Quiero ver si renta, ¿eh? En teoría debería rentar, ¿eh? Pero No sé si va a rentar del todo Vale, vamos a pillar El Liandri Y como digo Te pillamos Y tenemos el Poder máximo Que es Fueguito Más Malignante Más el Antorchita Fuego Negro Más el Liandri Y bueno Y bueno, luego tenemos La R También, ¿sabes? En verdad tenemos Gente, es el El Rumble Pentagram Te quema con cinco cosas A la vez Como te quede con todo Escúchame, ¿eh? Pero es que es la R La Q El Liandri El El Malignance Porque si te da con la R Te da con el Malignance Oye, pues no puede estar mal, ¿eh? Ahora que lo pienso en la R Sí que es cierto Que ahora lo veremos Yo creo que sí renta, ¿eh? Aunque no es una habilidad Que tenga mucho CD Pero Limpiar es que mira Limpia es súper bien Me parece increíble Como limpia, te lo juro O sea, para que no se juegue tanto Sí que es cierto Que ahora mismo Se llevan campeones más de críticos ¿Sabes? De daño No se iban tanto Quitando cartos Y el tejón, gente Porque No se han jugado muchos, ¿eh? Vale, bien Limpiamos esto, ¿eh? Vamos a limpiar esto de aquí Ya justo Perfecto Creía que hubiera de Que evolucionara Recordad que al 20 justo evoluciona Para dárselo a todos Por eso no lo he rematado Podéis empezarlo, ¿vale? Y luego cuando justo sube al 20 Se gana vida O sea, podéis empezarlo Cuando tiene poca vida Y luego ya, pues, se transforma Ya está Bien Esto lo limpiamos también Vale Yo me gustaría vaquear, en verdad Quiero setear Hay que meterme aquí En la jungla suya No me hace mucho A ver, podemos intentar Piaros aquí Si no engancha Ay, no lo ha dado Vale, me quedo solo, ¿verdad? Aquí no me tiene que haber metido No lo he dicho, gente No lo voy a llamar Es que se han metido muy deep Tenía que haber juntado más conmigo A ver, se van a cargar arriba Pero se van a morir todos ¿Lo cargó? Cuidado, le he visto que viven por ahí Que no se muera Y este mientras está puseando Lo bueno que está puseando Pero no me gusta mucho Meterme en la jungla por eso Porque es muy fácil Que te colapsen No te pensaba que le iba a dar la air No la he dado por nada Vale, cuidadito Que no se están haciendo eso A ver, no creo que puedan Porque está el... Pues sí, se lo está haciendo Sí, sí Lo han hecho Lo que tiene en la Kaisa Se me olvida la Kaisa Que mete al Nashor Vale, pues bien Así por lo menos No se rindo, gente ¿Se muere? Oh, se va a morir, eh Está muerto Está muerto el pobre No puede aguantar el poder Por poco El problema es que vi un shutdown Con LG Llevo, gente Llevo 10 asistencias Que podía ir perfectamente 13 13 lo podía ir perfectamente Pero no Llevo 10 asistencias Estoy llegando, eh Ven hacia abajo Que te mueres Vale, bien la he hecho ahí Llevo, eh ¡Dale! Ahí está Esa es Eso sí Otra asistencia más, chicos ¿Yo qué quieres que te diga? No sé Pero me voy a vaquear Porque quiero usar el heraldo en base Me da tiempo, creo Me da tiempo, me da tiempo ¡Uf! Close, eh Está muy cerca eso Que prefiría usarlo en base Porque ahora mismo Si lo tirara No iba a llegar a ningún sitio Por lo menos que lo de tiempo Yo qué sé No creo que pueda pegar Va para top lane No tengo R aún, eh ¡Uf! Limito bien, eh ¡Ay! Más de más energía Vale Estará por ahí seguramente, eh Vale Bueno, limpiamos esto Cuidado ¡Esa eres loco! Deja de tirarme cosas Vale ¡No! ¡Dale! ¡Uf! He gastado La mataba fácil, eh Con el fuego Pero he gastado el No me da cuenta de la energía Y casi me mato yo Solo por el sobrecalentarme Antes de tirar la cuna Pero habéis visto No lo hemos encerrado Si hubiéramos tenido fuego Me hubiéramos matado súper rápido Sin problema Pero, hostia Casi me la lía Menos mal que pego rápido Y han venido estos fiendes Que si no me muero Me pegas Te pegas el silencio Del año, eh Cuando estás en sobrecalentado Que autosilencio Es como los Pokémon, gente Cuando está tan confuso Que se hiera a sí mismo Está tan confuso Que se silencia a sí mismo Sí, yo voy Gracias, guapo Pues así con esto Si le pego, ¿sabes? Está ahí el G Pero yo me quiero hacer El dragón, eh Caray, yo me lo quiero hacer, eh Yo no voy a luchar Porque esto No me gusta luchar en la cuna Porque he dicho Puedes pasar lo de antes Prefiero hacerme el dragón Y ya está Vale Ahí, ahí Pégale, pégale Voy a tirar la R Porque la están liando, eh Están luchando No me da tiempo, eh Corre ¿Yo pillo? Vale, uff Vale, bien Ojo, eh Ala Toma foguito Ya me he llevado Un agente Bien Voy 5-2 Solo llevo De hace existencias, chicos Que lo he visto, claro Le meto Le flashear Le metan Ahí y no se mueve, eh Luego le das ahí Con el foguito Y ya está Bueno, nada Vamos a subir aquí A nivel 15 Oye, de nivel Pues muy bien, eh En general Uff, la torre Uff, esa torre Uff, esa torre ¿Ella llegó a pegar arriba? No lo sé, eh Vale, esto lo vamos a quitar Vamos a parar aquí la oleada Porque quiero pillar No Bueno Mucho de menos Es que antiguamente Por cierto que sepáis No era así, eh La pasiva de Rumble Era por la mitad solo El 50% Ahora sí que es Digamos que es más difícil Llenarla Y el problema es que muchas veces Me baitea, o sea Pienso que me da tiempo Pero no O sea, tengo que esperar un poco Para que se enfríe Bueno, gente Tenemos ya El combito Así que lo siguiente Que vas a pillar Yo creo que va a ser Southflame, eh ¿Qué capas? No pillan, no Deberían Uff Ha hecho muy bien, eh Ha sido muy, muy bien, eh El que se ha muerto Se lo ha utilizado en top lane Contra la Kaisaban Vale Si sigue puseándome La reviento, eh Gente, tengo el combo, eh Vale Como venga Le metemos el combazo, gente Le meto Todas las quemaduras del mundo No viene ¡Uy! Se viene ¡Ay! ¿Qué ha sido eso, gente? Ha implosionado Cuidado, chavales Se van a morir Y eso que no tengo La R nivel 3, eh Vamos a subir el 16 Ahí se han calentado Otra vez A todos les gusta calentarse, eh Mira que el que se calienta Debería ser yo Pero como les gusta calentarse, gente Sale el Nashor, eh Que no la lien más Que si no No lo hacemos Seguro que somos ya 16 Con lo cual tenemos ya la R nivel 3 Y la tengo otra vez, eh O sea, pues reventa bastante el malignans No broma eso A ver, reventa bastante Mira que flipas Podría hacerme también el Relay Para que la R meta slow Y se quede dentro del malignan más tiempo Pero yo creo que no hace falta, eh Porque si le meto con la E Lo reventamos, eh Se va a ir, ¿no? Si se quedara Vale, pues Sale el Nashor, eh Ojo Me cargo, eh Otras ¡No vale! Esto era uno para uno No veinte contra uno Lo cargaba, eh Pero como no viene la karma Viene su amigo Su abuelo Su primo Esto escúchame Somos, vamos Con lo bueno es que vamos bien a esto, eh ¡Vamos, chicos! Le han gastado todo Cuidado, eh Con esta, eh De la Kaisa, ojo, eh Que es un campeón Que ahora mismo está como está ¡Dale, dale, dale! Vale, bien, chavales Bien eso, chicos Pero con la Kaisa Al final lo revienta, eh Ya vamos a hacernos el Nashor Ya se mueren, recordad, Rocotico Empieza la Kaisa A pokearte con la W W, W Al final se te tira Te revienta, eh Lo he dicho Lo he dicho, eh Uy Que la Kaisa Lo he dicho, chavales Soy campeón Está muy bien, eh ¡Oh, oh! Se lo ha encontrado En la peli ni se ha dado cuenta, eh Ha tirado la Q Con el arma Blanca y roja Y se ha cargado, eh Lo juro que nos hacemos eso al 100% Están muertos estas dos Podremos No creo que el Lee A ver Voy a intentar robárnoslo Pero creo que no lo quita, eh Voy a terminar de pusear el top lane Vale Ahí el foguito a tope Perfecto Y vas a pusear otra más, eh Vale ¿Para qué, chicos? Para que no puedan venir Eso, dejamos ahí Y aguantamos un poco el canon Para que se pare un poco la oleada ¡Eh! Mira Se lo pilla Estoy viendo, eh, chicos Lo tiro por arriba, eh Por aquí no puede subir, chaval Y me encanta la R, eh Mira, tengo un 30 segundos, eh Sí que renta bastante, eh O sea, le voy a tirar otra vez Ahora para la lucha esta Lo tengo otra vez en la R 20 segundos la tengo en U Vale, bien Hay un war ahí Tienes que quitarlo, chavales Dale ese war, hijo Bueno, lo quité, yo que sé Pero quitarlo por si acaso, ¿sabes? Vale, eh Dragón, chavales Dragoncito Nadie me hace caso Uy, mira Está haciéndose la caixa el dragón Vale, perro Uh Nos está viendo Ningún que lo pillamos ¡Eh! ¡Corre! ¡No lo asustéis, hombre! Vamos a morir ¡A fuego! ¡A fuego! No me dejan una aquí, gente Soy un desgracia Te lo digo, eh Soy una desgracia, chicos No hay manera de que me lleve nada, eh O sea, todo asistencias Nada, soy el señor asistencia Me llamaban Vale, bien ¿Vie a subir al 18? Oye, subo antes que nadie El 18, eh Nadie es 18 Bonito, mal Ya sabéis que subir al 18 En el minuto 30 Es muy bueno, eh Van, van muy bien Hacimos aquí ya El problema es que la están liando allí A ver, le puede salir bien Porque no está caixa Pero Es la típica que te Te la puedes liar, eh Pero no, vamos muy por delante No creo que tengamos problemas Estoy encima de gastar, a ver Está muerto, eh Vale Pues voy a pillar el Zonia Mira lo que te digo Para tirar el foguito y el Zonia También puedes hacerlo Puedes tirar la cuba Luego el Zonia Y se queda pegando, ¿sabes? Mientras estás allí sin que te peguen A ver, debería en poder, eh El pobre El pobre El pobre El pobre El pobre El pobre No, no Pero llego Quiero salir a la foto, gente Bueno, chicos Se habéis llegado hasta aquí Quiero que en los comentarios Me pongáis En sala de patatas Con chocolate negro, chicos En sala de patatas Con chocolate negro Se habéis llegado hasta aquí Así que es eso, chicos Espero que os haya gustado la partida Recordad suscribiros Activar la campanita Y darle un pedazo de like Que siempre me hace ilusión Así que nada, gente Deu